¿Qué es el FICA? Pues de darle más apoyo en la promoción, en la difusión, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. De ahí que este movimiento obedece a sincronizar la agenda de varios empresarios, de varias instituciones que le brindan su apoyo solidario a FICA. Y FICA a su vez solidariamente e insisto prioritariamente hacia el gobierno del estado, particularmente a Acapulco. ¿Algún adelanto, aunque todavía es muy prematuro? Bueno, teníamos planes ya muy avanzados. Tenemos el homenaje Silvia Pinal. Tenemos también una retrospectiva homenaje 50 años en la escuela, el CUEC. Programación, algunos títulos se nos caerán por fecha, otros subirán por oportunidad. Pero creo que tenemos una amplia programación en varios géneros, en varios días, en varias sedes. Y me da mucho gusto que podamos estar nuevamente en sedes como Ixtapa, como Taxco, que estamos tratando de cobijar y permear en la entidad. ¿Cuál va a ser el complejo cinematográfico sede? Tenemos el Cinépolis Galerías Diana como sede principal, aunque la parte cultural la llevamos a la Casa de Cultura Acapulco, sobre la costera. ¿Y cuántas películas calculan para este año ya para finalizar? Estamos hablando de aproximadamente 125, 150 películas, con obviamente un panorama de algunas repeticiones. ¿Alguna fecha ya tentativa? Yo estamos... la fecha exacta la voy a madurar con el gobierno del estado, para sincronizar obviamente que sea agenda oficial. Pero estamos a finales de noviembre. ¿Finales de enero, no? Perdón, sí. Mi fecha original, finales de noviembre, nos movemos finales de enero. Pues Acapulco sigue adelante y qué bueno, Víctor, te felicito. Muchas gracias, Tío.